La estrella de Castle, Nathan Billigoth, y la nominadora de Golden Globe, Lea Michaud. Ha habido muchas interpretaciones increíbles de actrices en televisión este año. Pero solo cinco han sido elegidas y estas son las nominadas a Mejor Actriz en una serie de televisión drama. Connie Britton, Nashville. Glenn Close, Daños y Perfuchos. Claire Danes, Homeland. Michelle Dockery, Downtown Abbey, segunda temporada. Juliana Margulis, The Good Wife. Y el Globo de Oro es para... Claire Danes, Homeland. Claire Danes, Homeland. Bueno pues, tercer Globo de Oro de la noche para Homeland, que se perfira como clara vencedora. Claire Danes era la favorita por este papel de agente de la CIA, Carrie Matheson, un tanto desequilibrado. Es su cuarto Globo de Oro, ya el segundo por Homeland, pero bueno, ya se llevó uno con 15 años por Es mi vida y por Temple Grandin en 2011. ¡Guau! Muchas gracias. Pues muchas gracias a la Hacienda de la Prensa por ser tan generosa conmigo durante tantos años. Llegué aquí por primera vez con 15 años. Es increíble. Muchas gracias a las demás mujeres de esta categoría, que son tan fantásticas y que permiten que la televisión sea un lugar tan rico para personajes tan atrevidos, tan fantásticos, femeninos. Muchas gracias también a los guionistas que no cedieron ante esa presión del éxito de las primeras partes y que siguieron y tomaron unas decisiones fantásticas además, sin dudarlo. Muchas gracias a mi reparto también, que en cierta manera ahora mismo son como mi familia más extensa. Muchas gracias. Y hablando de familia, yo confesé al principio de la temporada que de hecho estaba embarazada y me apoyaron tantísimo desde nuestros jefes benevolentes en Fox y que me ayudaban además a vestirme. Y ahora, pues, bueno, mi hijo Cyrus, que está arriba con mis padres. Muchas gracias a todos. Gracias a mi hijo también por haberme acompañado durante todo este proceso a la hora de librar esta batalla contra el terrorismo. Muchísimas gracias.